El cambio de bando de 100 caras fue escandaloso y merecidamente fue nombrado la bestia del 84. Como rudo me sentí muy bien y formé pareja con sangre chicana y fuimos campeones de parejas y con el tiempo a mi hermano más cariño 2000 lo jalé al bando de los rudos y también fuimos campeones. También fui campeón mundial sin el completo y me salieron varios rivales que antes eran mis parejas. En ese entonces siglo XX era uno de mis parejas y tuvimos un gran pique que se llegó a cabo que jugamos máscara contra máscara y aquí están los resultados. ¡Gracias! 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 Aparecidamente fue nombrado la bestia del 84. Como rudo me sentí muy bien y formé pareja con sangre chicana y fuimos campeones de parejas. Y con el tiempo a mi hermano más cariño de 2000 lo jalé al bando de los rudos y también fuimos campeones. También fui campeón mundial sin el completo. Y me salieron varios rivales que antes eran mis parejas. Y en ese entonces siglo XX era uno de mis parejas y tuvimos un gran pique que se llegó a cabo que jugamos máscara contra máscara y aquí están los resultados. Aquí está lo que estamos viendo, otro salto formidable del siglo XX. Como parejas, más cariño de 2000 y yo éramos invencibles. Pero aún faltaba que llegara mi hermano menor que era Universo 2000. Y así fue como formamos el Trio Dinamita. Como trío fuimos invencibles. Acabamos con los rivales. Los destrozamos. Fuimos campeones de trío. Y me seguí encontrando con el radio de Jalisco. Ese pique siguió y siguió durante de cinco años hasta que llegó el momento de enfrentarnos aquí en la Arena México. Máscara contra máscara. Homenaje a dos leyendas 21 de marzo en la Arena México, 20-30 horas. Salvador Luterot González y 100 caras. El rudo más explosivo de fin de siglo. De esta manera damos inicio con las acciones que ofrece. El Consejo Mundial de Lucha Libre. Próximos a homenaje a dos leyendas. Surge por este pasillo de la fama el personaje que lleva la herencia de la tradición luchística. Pero muy decidido a escribir su propia historia. Prepárense para vivir la espectacularidad de sus lances. Con ustedes. ¡Oro! ¡Túñor! Él simplemente no tiene limitaciones Representa orgullosamente a la escuela de Guadalajara, Jalisco Aquí surge por el pasillo de la fama ¡Tristón! ¡Tristón! Este ritmo somos, provoca el ambiente en la México Catedral, originario de Oaxaca y muy famoso que le ha dado la vuelta al mundo, que le escuchen las palmas para recibir como se merece una estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre, él es el incandescente. ¡Fuego! Para la gente que apoya la maldad, aquí damos inicio con esta pasarela de rudísimos, ha llegado a imponer su ley, Canelo Casas. ¡Fuego! Él pierde el control, al momento de salir escena, es el fanático número uno del grupo Kiss, le damos la bienvenida a Guerrero Negro Junior. Ella tiene lona recorrida, se ha escapado del manicomio, viene ansioso por cometer pechorías en este cuadrilátero. ¡Fuego! ¡Con ustedes, Disturbios! En un encuentro inicial de esta función, en relevos australianos, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo, como capitán del bando rudo, ¡Disturbios! Capitaneando al bando de los técnicos, la presencia de... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Réfereí para este encuentro, el decano de los referees, Pompín! Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este escenario, la monumental Arena México. Con esta postal, les estamos dando la más cordial de las bienvenidas a este escenario de lujo, el local ubicado aquí en la colore de los doctores, la monumental Arena México, el mundo de la lucha libre. Una auténtica celaralla de pasiones encontradas, la eterna batalla del bien y el mal. Y aquí, bien representado el mal, con estos tres auténticos rufiares como son, el carero Casas, Guerrero Negro y Disturbios. Estamos en el arranque, en el amanecer de esta batalla. Y son carero Casas y oro junior, los encargados, de iniciar aquí las hostilidades, en el centro del cuadrilátero. Un placer llamarles el mundo de la lucha libre, este deporte de las llaves y los dos palazos. Ahí está el carero Casas, en este arranque, en este terreno que es el más difícil de todos, el terreno de los conocedores, en este palco de transmisión. Hoy como invitado especial Tiger, nos acompaña también Roberto López Olvera y Julio César Rivera. Adelante, Julio. Gracias, Miguel. Señoras y señores, sean bienvenidos a esta bien llamada México Catedral. En esta primera confrontación, puro talento joven del Consejo Mundial de Lucha Libre de nuevos australianos. Ahí los primeros en iniciar las hostilidades son Canelo Casas en contra de oro junior, dos jóvenes que tendrán un compromiso por más importante el próximo 25 de marzo en un torneo cibernético en donde los ocho ganadores estarán ya convocados para la tercera temporada en busca de un ídolo. Y ahí están ya Canelo Casas y oro junior. Los primeros escarteos en esta confrontación, un ambiente frío en la capital de la República Mexicana parece mentira. Sin embargo, poco a poco se va a encender la pasión aquí, en esta bien llamada México Catedral. Ahí está oro junior, aquí en la faena sobre el joven Canelo. Dos jóvenes que han caído con el pie derecho en el gusto del público, unos ruidos homotécnicos. Muy espectaculares, con mucha sapiencia fichística, de las nuevas generaciones que vienen empujando fuerte, así como lo es también Roberto López Olvera, compañero más que bienvenido. Gracias mi estimado Julio, queridos amigos, aquí estamos. Siempre con la pasión que caracteriza esta transmisión del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero ahí están, buena imagen nueva, renovada por parte de Disturbio. Y por supuesto la invitación, el 21 de marzo, usted tiene una cita. Viernes 21 de marzo, 20, 30 horas, homenaje a dos leyendas. Salvador Vitor González y Ciencaras. Ciencaras, habrá muchas apuestas como la de caballera contra caballera. Rusen, con el 1000%, Rudo Shocker. Saludo con mucho gusto. A un integrante también de la Dinastía Casas, ya le damos a uno ahí al Canelo. Te saludo con mucho gusto, mi estimado Tiger. Muchísimas gracias y muy contento aquí con la invitación que me hicieron para narrar la mejor lucha libre del mundo, la del Consejo Mundial. Y qué mejor que iniciar con estos nuevos valores como lo es Tritón y Disturbio. Dos hombres que se conocen a la perfección. Tienen profesores similares y ambos tienen algo en común. Siempre vienen a dar lo mejor de sí. Así es, efectivamente. Y bueno, pues aquí está Tritón, este luchador originario de la Perla de Occidente. Allá de Guadalajara, frente a Disturbio. Primeras acciones, se queja de que lo jalaron de la cabellera. ¿Cuál? Pero ¿cuál cabellera? Aperas le está saliendo ahí. Y bueno, pues aquí está. Ahora vamos a ver qué es lo que intenta este Disturbio. Tratando de imponer condiciones en este arranque de la batalla. Este Disturbio de la sangre nueva de la gente que tiene posibilidades de llegar a mejores sitios. Y otra vez la toma a la cintura. Luchando perfectamente, sacando de lado ahí al rival. Intentos de toque de espalda. Que no prospera. Muy temprano para escribir a casa. Pontín. El referee en turno cerca de las acciones. Le hace el desaire de Disturbio a Tritón. Prefiere hacer el relevo. Y tenemos ya a fuego. Se ha salido como capitán de la tercera técnica. Frente a Guerrero Negro. Buena estampa de este Guerrero Negro. De auténtico Rufián. Ahí están en la clásica toma de référico montaño. A partir de ahí se deriva toda la lucha. Y se queja ahí de una acción ilegal de fuego. La clásica artimaña del rudo. Y otra vez a las acciones. Guerrero Negro. Ahí sobre fuego. Se va sobre las extremidades inferiores. Y luego es por ese candado. Ahí en ese terrero a ras de lona. Rompe perfectamente fuego. Dos estilos diferentes aquí. Frente a frente. Primera caída, Julio. Así es, señoras y señores. Vemos la presentación más que estelar de fuego. Un hombre que ha sabido aprovechar las oportunidades de una forma sensacional. Ahí está la quebradora con reguilete sobre Guerrero Negro Jr. Directamente del norte de la República Mexicana. Y ya también buscando un lugar en ese torneo cibernético para ser tomado en cuenta en En Busca de un Ídolo Tercera Edición. Se lo quiere llevar al espinero contrario. Sin embargo, Guerrero Negro Jr. le cambia la historia. Fuego ahí en el más alto de la montaña. Fuego empieza a encender la llama. En este río sagrado de la arena México. Sin embargo, ahí enfriando los ánimos. Este río experimentado. Guerrero Negro Jr. Este río es un gran cartel por todo el norte de la República Mexicana. Claro que sí, es un joven muy experimentado. La edad no tiene mucho que ver con. Porque son algunos jóvenes, al menos son más experimentados. Pero sin embargo, Guerrero no tiene años que son más grandes de sobresalir aquí en la arena México. Desde su propio de octubre con el norte del país. Ahí, hermano, ya vemos a un delusivo. Ritón, pero que le fue una catequita, Gabriel Casas. Intemperado cumplió castigo, la reviva la dosis. Ahí, muy bien, el hombre del occidente de nuestro territorio mexicano. Se impulsa, se proyecta ahí con las puelas. Ritón cayendo, muy bien, hablando del público en este despertado de la función de Vierla. Súper espectacular. Atención, hay una serie de mandeones. Se la cuenta de pronto, regresa muy bien la patada del parque de Ritón. Comenzando la rima de la rica de la casa. Es concienciación que le sale carísima a Ritón. Atención, hay una serie de mandeones que le sale carísima a Ritón. Atención, hay una serie de mandeones que le sale carísima a Ritón. Pero eso, qué lindo colazo, qué lindo, en buenas condiciones. Ahí, a este joroncito, uno de los cohetes del espacio. ¡Atención, agregado! ¡De lindas lanzas! ¡Qué manera de castigar! ¡Pero no se está abriendo! ¡Dos, tres segundos! ¡Añones de miliores! ¡Quieres continuar caída! ¡Oye, bien! ¡Y no se va algo de pequeño juego! ¡Y estimado Miguel Linares! Los rumos están disfrutando el momento. Pero aquí está un juego que solo responde. Sí, así es. Aquí está el número de capitales. 20, 20, fuego. Y este que es disturbio. Número que delante va hacia los pies. Lo coloca ahí. A conectar. ¡Vaya rodigazos tremendos! Y le pide las espaldas. Pero me parece que es simple trámite. Los rumos tienen ya la caída de la bolsa. Así, utilizando todos sus recursos. Utilizando bien sus movimientos. Estos flantes de arena negra. Y después del camino de plaza se ha notado. Esta es la primera caída. La primera caída, señores y señores. Abierto de lujo en esta arena. México le rudo sin poner las condiciones. Un equipo interesante. Quizá porque no pensarlo. Pueden hacer una tercia. Estamos dando su casa. Sí, es. Pero la casa también lo discurre. Seguramente. Sí, será este equipo que es también un elemento que tiene un carisma. Y que el público, por supuesto, va apropiado. Muy bien. Claro, padre. Aquí va. Tiene la gran ciudad. Manda a la esquina ahora Jürgen. Y así lo recibió con el zapatón. Todo bien espectáculo. Y está acá una zapatón impresionante. Al favorcito. Su tira ahora. La década número 20. Así es que no va. Realmente se nos en cuenta. Recuerdo. El viernes 21. Hace 20. Tenta. Usted tiene una cita. No hay historia. Pero ya que hay dos leyendas. Róximo 21 de marzo. La vida en México. 20. 30 horas. Así es. Seguramente aquí estamos ahora con disturbio. Y por esto que hay dos casas que van sobre Tritón. Que va fuera del cuadrilátero. Era muy maltratado. Lo mismo que fue. Y una rienda de campaña va a pasar en todo el alto ahí. Para llevarse a Tritón. Los arrugos. Lleguen en puerla. Y quieren llevarse esto. En dos caídas a Lula. Vamos a ver si lo consiguen. De pronto cayeron. De vez se espera de lucha que les convierta los arrugos. No tengo que hacer otras características. Otras armas. Que pueden hacer valer en esta batalla. Pero vamos todos aquí a Tritón. Al tiro de las cuerdas. Para que venga así de esta manera. Y de arriba negro. Y de disturbio. Aplicando. Esta ley. De las regiones. Y luego a cabero casas que toma fuego. Si el capitán científico. La parece. Guerrero negro. La distancia reta. Oro. Ahí está distrido. Presa fácil. Oro Junior. Y ahí lo pega precisamente. Guerrero negro. La lucha a Tyler. De un solo lado. De un solo lado. Y es del lado de los malosos. Que están culminando estos técnicos. Que quieren tener una reacción. Pero ya va a ver muy complicada. Porque este trío. Está muy bien empopiado. Esto te da gusto. ¿Verdad? Claro que sí. El bando de los malosos. Es el mejor que puede. Y es que muchas veces. Así pueden surgir. Las grandes agrupaciones. Quizá programados. De forma. Pues. Cortuta. Podríamos decirlo. Reaccionatoria. Sí, sí, sí. Sin embargo. Bueno. Tienen un emprendimiento. Censos. Guerrero negro. Disturbio. Y Canelo Casas. Tal parece. Canegí. Han hecho equipo. Mil y una ocasiones. Fuego trata de reaccionar. En esta segunda caída. Hay que recordar. Que la primera. Fue para los científicos. Aparece. Este que es oro Junior. También Tritón. Chamacos con mucho futuro. En nuestra lucha libre mexicana. No pierdan de vista a Tritón. Ahí. Con esa guillotina tremenda. Sembrando. A Guerrero Negro Junior. El tiempo también. Aquí la chica nos dice que viene la tercera caída. Momento cumbre de este combate. Esta es la tercera caída. Para los rugos. O para los técnicos. Usted amigo aficionado. ¿A quién le va? A los buenos. O a los malosos. Por lo pronto. Salto del tigre impresionante de oro Junior. Y después esquivando perfectamente la embestida de Disturbio. Oro Junior implementando ya ese estilo de lucha. Lo que a él le gusta con velocidad. Con espectacularidad. Yendo al espacio. A la lucha precisamente aérea. Así de esta manera. Desde la tercera y girando. Espectacularmente. Ha cambiado el panorama. Es otra la decoración Julio. Las cosas ya muy parejas. Señoras y señores. Se había visto como. Los rudos habían dominado las acciones. En la primera caída. Parte de la segunda. Inclusive pensando que esto se podía ir en dos al hilo. Sin embargo los técnicos. Ya están bien acoplados. Les recordamos. Viernes 21 de marzo. Homenaje a dos leyendas. Una cita con la historia. Que nadie se puede perder. Cabellera contra Cabellera. Marcela en contra de Dalis. Vaya, vaya. Tremendo cartel que nos espera para ese día. Mientras tanto estamos viendo aquí a Tritón. Se proyecta y con estas pinzas. Lastimando a la humanidad de... El Canelo Casas. Mayor corpulencia por parte del rudo. Pero aquí está la velocidad. Por parte del científico. Malas alturas. Súbalo limpo. Atención a este hombre que es un equilibrista de los coyláteros. Vaya tremendo tornillo. Y con esta alita. Saca a Canelo Casas del coylátero. Ahí nada más. Está yéndose ya el Canelo. Mientras tanto. Es usted ahí el colmillote de este rufián. Su familia ha figurado muchísimos años como rufianes. Y por supuesto mi estimado Julio. Sigue dando de que hablar este joven. Dime una cosa Tiger. Ya en alguna plaza del Consejo Mundial han hecho equipo Puma, Tiger y Canelo Casas. Claro que sí. Ya hemos hecho tercia Canelo, Puma y Tiger. Si mal no recuerdo fue allá por los rumbos de Huastepec. Ya tuvimos la oportunidad. Y muy bien que está Canelo Casas acoplándose al estilo de la Arena México. Bien señoras y señores. Continuamos aquí. Cuando Guerrero Negro Junior solamente escuchaba dos palmadas. Fuego ya está completamente encendido. El campeón de Occidente haciéndola grande en esta primera confrontación. La de calentar lona. Aparece Disturbio que fue precisamente en la Perla Tapatía donde perdiera la cabellera. Ahí está Disturbio. Un rudo diferente. Un rudo escandaloso. El alumno del gran maestro Arturo Beristain. El talismán o el hijo del gladiador como ustedes prefieran. El castigo por parte de Disturbio. Vaya patada tremenda por parte de Oro Junior. Son las cosas que encienden y en serio. Seguramente Miguel Hinares Disturbio va a buscar la venganza. Sí, cómo no. Le aflojó los dientes ahí. Oro a Disturbio. Y tiene que venir ahora el Canelo Casas ahí para rescatar a su capital. Y bien así. De esa manera azotando a Oro Junior. Hay una cruceta a las piernas. Pero cuidado porque ya ingresó Tritor ahí al rescate de Oro Junior. Muy disputada esa tercera caída. La ronda definitiva. La plancha ahí. El movimiento que hizo con gran precisión. Intentaba las espaldas planas pero nada. Llegó Guerrero Negro y ahora Oro. Cuidado. Ahí se formaron las parejitas. Fuera del ring. Fuego y Disturbio. Vamos a ver a Tritón frente a Guerrero. Oro se encarga del Canelo. Ahí lo tiene con esta rara. Una huracan rara de Tritón. No llega a la tercera palmada. Y vuelven al ataque los técnicos. Aquí Oro. Ya nada más. Bien impulsado por su compañero. Y se preparan para el vuelo. Atención. Observan el panorama. El horizonte. Y salen de mantequilla. Roberto López Olvera. Ahí estamos viendo que la acción continúa abajo del encordado. Y ahí se lo están llevando. Los dos ahí con pinzas. Ahora los capitanes escena. En esta tercera caída. Puede definirse en cualquier momento esta batalla. Atención. Ahí la cazadora por parte de Disturbio. Vaya tremendo Sotón. Tremendo castigo ahí para la columna. Marte Baza se lo está llevando con este paquete. Llega el uno. Llega el dos. Tres segundos. Tres segundos. Cuinta total. Suficiente veneno para Disturbio. Iniciamos esta magna función con el triunfo de los técnicos. Oro Jr. Tritón. Y fuego. Julio César Rivera. De momento vive este hombre jacarandoso. Y bien es cierto que el reconocimiento y la victoria es para los tres de todos. Los rudos también brillaron con luz propia. Una buena primera confrontación logrado en lo que dijo. Meter completamente a los aficionados en este viernes espectacular en arena México. A lo que ya es el ambiente de este deporte espectacular. Vamos a recordar la historia cercana. Cuatro por cuatro acción por acción. Cuando ahí está el público todavía celebrando a lo grande. Ahí está ya esta remembranza del pasado. Un formato central ahí a Disturbio en el centro del ring. Y después fuego. Así. Se lleva al capitán. De capitán a capitán es como se define. De esta confrontación. Otro ángulo de cómo distingue. Eso es metido. Así por el impulso. Por la cruce de fuego. Se lo lleva al toque de espalda. A decir también. Política la cuenta. Porque no estaba completamente distinto. Por el segundo plan Miguel. Sí. Y es lo que estaba discutiendo. Disturbio con el referee Pompil. Le reclamaba. De que no tenía las espaldas claras. Pero bueno. Pues palo dado. Ni Dios lo quita. El triunfo para los... Ya no hay respeto de jerarquías. Lo deportivo ha llegado a terrenos personales. Es ya una realidad. Rush en contra de Shocker. Duelo de invictos. Frente a frente. Cabellera contra cabellera. Los invito. Este 21 de marzo. Aquí en la Arena México. En homenaje. A dos leyendas. Salvador Luterot. Y 100 caras. En una noche. En que la dinamita volverá a estallar. Vaya cartel el que se ha preparado para el viernes 21 de marzo. Nosotros continuamos. Estamos aquí en la Arena México. Seguimos.